Además de bañarse en las heladas frías y hermosas aguas del río Guataporí, los turistas y también los vallenatos pueden disfrutar de llevarse cualquier elemento distintivo de la ciudad de Valledupar. Artesanías de todo tipo pueden encontrar también en este pasillo ubicado en el balneario Hurtado, Guacharaca. Ahí están todos los elementos, el sombrero volteado, las mochilas arhuacas, es decir, una amplia variedad para que todos puedan llevar a sus casas, los propios y los turistas. Vamos a tratar de dialogar con una de las personas que está aquí comercializando esos productos para que nos explique en realidad cuáles son los productos que se comercializan, se venden en este espacio. Invitamos por acá a Henry Polo, es uno de ellos. Henry, bienvenido a RTA Noticias. Bienvenido, amigo. Aquí, bueno, aquí les ofrecemos aquí en la parte del Guataporín, les ofrecemos todas las artesanías típicas de Colombia y acá de la región. Por ejemplo, la mochila arhuaca, el sombrero volteado, la mochila guayú y todo lo emblemático del valle, lo que es la sirena, todo lo típico, las acordeones vallenatas. Que nos visiten y miren el producto que manejamos acá en el río Guataporín. ¿Qué es lo que más llevan los turistas? Bueno, los turistas acá más que todo llevan una mochila arhuaca, un sombrero volteado, detalles, la sirena que también es típica de acá del río, bastante lo llevan los turistas acá también. Usted nos contaba hace un momento detrás de cámara que en la noche hay un problemita, ¿cuál es? Sí, bueno, en la noche más que todo le pedimos que haya más control, o sea, más vigilancia, que también para los turistas, más respaldo, porque ahí como está ahorita Valledupar, la delincuencia en todos lados, también pedimos más seguridad para los turistas, igual también para nosotros los vendedores también acá. Henry, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes también por entrevistar todas las artesanías. Perfecto, aquí estamos en este pasillo donde se comercializan artesanías, en el balneario Hurtado, pueden conseguir de todo, dice que la sirena, el sombrero volteado, las mochilas, es lo que más se vende aquí en este espacio, para propios y turistas en la ciudad de Valledupar, aquí en el balneario Hurtado.